¿Por qué llora la tarde su llanto en tristeza el camino? ¿Por qué llora teniendo belleza del sol? Y la flor, ¿por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día? Y alegrías después de tormentas y días de sol ¿Por qué llora la tarde en el río salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritándole al viento angustia y dolor? Y la tarde ya sabe que aún sé, se llevó mi cariño Y comprendo que también la tarde soy yo sea de amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad de mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad de mi camino La tarde está llorando y es por ti Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti La tarde está llorando y es por ti La tarde está llorando y es por ti Gracias.